Pasar las papas cocidas por el prensapapas formando un puré. Agregar aceite, cúrcuma, ají amarillo, jugo de limón, cascarita de limón, sal y pimienta. Mezclar hasta formar un puré compacto. Para el relleno, mezclar la mayonesa con el atún, la cebolla y el perejil. Formar una pasta en un timbal, poner una capa de puré, otra de aceitunas, otra de palta fileteada y otra de relleno. Cubrir con más puré, refrigerar, servir y les aseguro que esta receta fresca y deliciosa les va a encantar. Ya conoces el menú de la felicidad, de lunes a viernes una receta, todos los martes un nuevo concurso. ¡Gracias!